No hay amor Cuando se junta Nuestros cuerpos Es la soledad Del corazón Herido Busca refugio En mis besos Tus caricias Volviéndose Monótono Absurdo El gusto Sin amor Y vemos Lo que sentimos No es amor Es costumbre Necesidad De la vida De desahogar Nuestra sed De amor Porque se nota Que en nuestras mentes Recorre un pasado feliz Haciendo más ardiente El momento El momento Esforzamos En susurros Un te quiero Y nuestro gusto Es interminable Y vemos Lo que sentimos No es amor No es amor Es costumbre Necesidad De la vida De desahogar Nuestra sed De desahogar De desahogar El amor Un pasado Un pasado feliz Haciendo más ardiente El momento De desahogar Necesidad 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 De calmar Nuestra sed De amar Lo que sentimos No es amor Es costumbre Necesidad De calmar Nuestra sed De desahogar 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 Gracias por ver el video